Esta es una escena clásica del Caribe. Oye, ya están maduros, ¿eh? Ajá. Ya sediento. ¿Nos movemos? ¿Nos movemos? ¿Me pasas una cubaraima? Clásico. Con cubaraima solo tienes que mover un dedo. Cubaraima, blanco varaima y refresco de cola. Evita el exceso. Esta criatura es Mantis. Míralo bien. ¿Sabías que es un hombre paralítico? ¿Cómo es un brillante científico pudo diseñar ese traje? Delincuentes lo dejaron paralítico. Mataron a su familia. Y ahora sale por las noches a ajustar cuentas. Y con sobrada razón. Mantis. Lunes, 8 de la noche. XHTV, Canal 4. No verás un día igual. En más de 100 países y en todos los idiomas, la cerveza es Corona. Corona. Por su calidad, gira alrededor del mundo. En todo momento, estés donde estés, te apoyamos con múltiples servicios. Delcel es la única compañía con cobertura nacional propia. Lo que nos permite atenderte en cualquier ciudad del país para que sigas disfrutando lo mejor en comunicación personal. Sí, mamá. No te preocupes. Y ya sabes que no vinieron mis papás. Nada más. Adiós. Delcel. Compromiso total en comunicación personal. Las más avanzadas tecnologías se ponen al servicio de los estudiantes de la UNAM para que se preparen en las distintas especialidades de la ingeniería. Así se preparan los universitarios para servir a la sociedad. UNAM. Nuestro futuro. Hoy. Hoy.